SW Récord ¡Suscríbete! 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 Mami, móntate encima, después que me montes la tarima, te voy a elevar a la cima, en gotas lo que te lastima, tengo mucha pero tú estás fina. Mami, móntate encima, después que me montes la tarima, te voy a elevar a la cima, en gotas lo que te lastima, tengo mucha pero tú estás fina. Ey, este es Jairo Veda, Jairo Veda, dímelo, Abraham, yo siempre ando con un Abraham Wayne, dímelo, Mateo, Mateo on the beat, to me music, yo estuve free with music, yo estoy pa' que, y pa' ti, pa' que te enamores, y me ores. Jaja Dile que yo me desvanezca, me apaceteo con ganas Enciende la llana, y como si no Lo hacemos hasta mañana y despertamos en punta gana Solo dime que me amas Mami, móntate encima, después que me muestres la tarima Te voy a elevar a la cima, no tan lo que te lastima Tengo mucha pero tú estás bien Móntate encima, después que me muestres la tarima Te voy a elevar a la cima, no tan lo que te lastima Tengo mucha pero tú estás bien Dile que ella me va a verte, voy a buscarte Prepárate que esta noche voy a robarte En mi cama tú y yo vamos a cerarte Gata tú me encantas, entre tantas Vamos sin cara, lo ganta Fumando en la planta, si sé que te hacen la santa Mientras suena el coro, yo te devoro Como una, cada parte de tu cuerpo la exploro Después en la tarima, teniéndote encima Vamos a echarte el poco como la copa de los toros A los picados lloro, tu guía la mejoro Tu guía blanco y negro con mi letra los decoro Así que ponte las poses pa' que goces Mientras yo te perforo Así que quítatela, Louisville Vámonos de aquí Nena, follow me Mami, móntate encima Después que me montes la tarima Te voy a elevar a la cima Notas lo que te lastima Tengo mucha pero tú estás fina Mami, móntate encima Después que me montes la tarima Te voy a elevar a la cima Notas lo que te lastima Tengo mucha pero tú estás fina Ey, ey, este es Jairo Veda Jairo Veda Dímelo Abraham Yo siempre ando con Abraham Wayne Dímelo, Mateo Mateo on the beat Got mi music Y esto es free with music Y esto es pa' que Y pa' ti Pa' que te enamores Y me ore Ja, ja A.W. Récord Solo tú me llamas Y le cayó de espalda a tu cama Pa' hacértelo con ganas Enciende la llana Y como si no Lo hacemos hasta mañana Y despertamos en punta gana Solo dime que me amas Mami, móntate encima Después que me montes la tarima Te voy a elevar a la cima Notas lo que te lastima Tengo mucha pero tú estás fina Mami, móntate encima Después que me montes la tarima Te voy a elevar a la cima Notas lo que te lastima Tengo mucha pero tú estás fina Dile que ella me va a verte Voy a buscarte Prepárate que esta noche voy a robarte En mi cama Tú y yo vamos a hacer arte Gata, tú me encantas Entre tantas Vamos sin cara Lo ganta Jumando en la planta Si sé que te hacen la santa Mientras suena el coro Yo te devoro Como jule cada parte De tu cuerpo la exploro Después en la tarima Tendiéndote encima Vamos a echarse poco Como la copa de los toros A los picados lloro Tu guía la mejoro Tu guía blanco y negro Con mi letra los decoro Así que ponte las poses Pa' que goces Mientras yo te perforo Así que quítatela Louis V Vámonos de aquí Nena, follow me Así que quítatela Louis V Vámonos de aquí Nena, follow me Mami, móntate encima Después que me montes la tarima Te voy a elevar a la cima Te notas lo que te lastima Tengo mucha pero tú estás fina Mami, móntate encima Después que me montes la tarima Te voy a elevar a la cima Te notas lo que te lastima Tengo mucha pero tú estás fina Ey, ey, este es Jairo Veda Jairo Veda Dímelo Abraham Yo siempre ando con una gran Wayne Dímelo Mateo Mateo on the beat Tell me music Y esto es free with music Si Yo esto pa' que Y pa' ti Pa' que te enamore Y me ore Ja, ja Ja, ja 핑 Dead Tres 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 Mami, montate encima, después que me montes la tarima, te voy a elevar a la cima, 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 dile que ella me va a verte, voy a buscarte, prepárate que esta noche voy a robarte. En mi cama tú y yo vamos a cerarte, gata tú me encantas, entre tantas, vamos sin cara, No basta, fumando en la planta Si sé que te hacen la santa Mientras suena el coro, yo te devoro Como ole cada parte de tu cuerpo la exploro Después en la tarima, tendiéndote encima Pa' macharte poco, no la copa y los toro A los picados lloro, tu vida la mejoro Tu vida blanco y negro con mi letra los decoro Así que ponte las poses pa' que goces Mientras yo te perforo Así que quítate la Louisville Vámonos de aquí Nena, follow me Mami, móntate encima Después que me montes la tarima Te voy a elevar a la cima En gotas lo que te lastima Tengo mucha pero tú estás bien Mami, móntate encima Mami, móntate encima Y pa' ti Pa' que te enamore Y me ore Mami, móntate encima Jaja Mami, móntate encima Mami, móntate encima Mami, móntate encima Mami, móntate encima No te aguanté Mami, móntate encima Mami, móntate encima Mami, móntate encima Mami, móntate encima Luibi, vámonos de aquí, nena, follow me Mami, móntate encima, después que me montes la tarima Te voy a elevar a la cima, no estás lo que te lastima Tengo mucha pero tú estás, mami, móntate encima Después que me montes la tarima Te voy a elevar a la cima, no estás lo que te lastima Tengo mucha pero tú estás, mami Ey, ey, esto es Jairo Wenda, Jairo Wenda Dímelo, Abraham, yo siempre ando con Abraham Wayne Dímelo, Mateo, Mateo on the beat Grahλε open music Yo estoy free with music Yo estoy pa' que Y pa' ti Pa' que te enamores Y me ores Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Solo tú me llamas Y le caigo de paga a tu cama Pa' hacerte lo conganas Enciende la llama Y como si no Lo hacemos hasta mañana Y despertamos en punta gana Solo dime que me amas A mí montate encima Después que me monte la carima Te voy a elevar a la cima Tengo tan lo que te lastima Tengo mucha pero tú estás Vamos a montate encima Después que me monte la carima Te voy a elevar a la cima Tengo tan lo que te lastima Tengo mucha pero tú estás Sabes que ella me va a verte Voy a buscarte Prepárate que esta noche Voy a robarte En mi cama Tú y yo vamos a hacer arte Gata Tú me encantas Entre tantas Vamos sin cara Lo ganta Fumando en la planta Fumando en la planta Si sé que te haces la santa Mientras suena el coro Yo te devoro Como ole cada parte De tu cuerpo la exploro Después en la tarima Tendiéndote encima Vamos a echarse el foco Como la copa de los toros A los picados lloro Tu día la mejoro Tu día blanco y negro Con mi letra los decoro Así que ponte las poses Pa' que goces Mientras yo te perforo Así que quítate la Luibi Vámonos de aquí Nena, follow me Así que quítate la Luibi Vámonos de aquí Nena, follow me Mami, montate encima Después que me montes en la tarima Te voy a elevar a la cima Te costas lo que te lastima Tengo mucha pero tú estás tina Mami, montate encima Después que me montes en la tarima Te voy a elevar a la cima Te costas lo que te lastima Tengo mucha pero tú estás tina Ey, ey Este es Jairoera Jairoera Dímelo Abraham Yo siempre ando con Abraham Wayne Dímelo Mateo Mateo on the beat Tell me music Yo estoy free with music Yo estoy pa' que Y pa' ti Pa' que te enamores Y me ore Ja, ja Ja, ja Tengo muchas mas Tengo una maquilla Vean Tengo una maquilla Tengo una maquilla Y una maquilla Mami, montate encima, después que me monte la tarima, te voy a elevar a la cima, 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 copiaré que ella me va a verte, voy a buscarte, prepárate que esta noche voy a robarte. En mi cama tú y yo vamos a cerarte, gata, tú me encantas, entre tantas, Vamos a chingar a loanta Jumando en la planta Si sé que te hacen la santa Mientras suena el coro Yo te devoro Como ole cada parte de tu cuerpo la exploro Después en la tarima teniéndote encima Vamos a echarse poco como la copa de los toros A los picados lloro Tu día la mejoro Tu día blanco y negro con mi letra los decoro Así que ponte en la pose Pa' que goce mientras yo te perforo Así que quítate la Luibi Vámonos de aquí Nena, follow me Mami, móntate encima Después que me montes la tarima Te voy a elevar a la cima Te notas lo que te lastima Tengo mucha pero tú estás bien Mami, móntate encima Después que me montes la tarima Te voy a elevar a la cima Te notas lo que te lastima Tengo mucha pero tú estás fina Ey, este es Jairo Huerta Jairo Huerta Dímelo Abraham Yo siempre ando con Abraham Wayne Dímelo Mateo Mateo on the beat Tengo mi música Tengo mi música Yo estoy free with music Yo estoy pa' que Y pa' ti Pa' que te enamore Y me ore Ja, ja, ja Ja, ja Y me voy a caer en la cama Y me voy a caer en la cama Después que me montes la tarima Te devoro Como huele cada parte De tu cuerpo la exploro Después en la tarima Teniéndote encima Pa' marcharte poco No la copa de los toros A los picaos lloro Tu guía la mejoro Tu guía blanco y negro Con mi letra los decoro Así que ponte las poses Pa' que goces Mientras yo te perforo Así que quítatela Louisville Vámonos de aquí Nena, follow me Mami, móntate encima Después que me montes la tarima Te voy a elevar a la cima Te cortas lo que te lastima Tengo mucha pero tú estás bien Mami, móntate encima Después que me montes la tarima Te voy a elevar a la cima Te cortas lo que te lastima Tengo mucha pero tú estás bien Ey, ey Esto es Jairo Veda Jairo Veda Dímelo Abraham Yo siempre ando con Abraham Wayne Dímelo, Mateo Mateo on the beat Tommy Music Y esto es Freeway Music Si Yo te pagué Y pa' ti Pa' que te enamore Y me ore Ja, ja Ja, ja Y no Me lure W Record ¡Suscríbete al canal! 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 Mientras suena el coro, yo te devoro Como ole cada parte de tu cuerpo la exploro Después en la tarima, teniéndote encima Pa' marcharte poco como la copa de los toros A los picaos lloro, tu guía la mejoro Tu guía blanco y negro con mi letra los decoro Así que ponte las poses pa' que goces Mientras yo te perforo Así que quítate la fluirí Vámonos de aquí Nena, follow me Mami, montate encima Después que me montes la tarima Te voy a elevar a la cima Notas lo que te lastima Tengo mucha pero tú estás Mami, montate encima Después que me montes la tarima Te voy a elevar a la cima Notas lo que te lastima Tengo mucha pero tú estás fina Hey, hey Esto es Jairo Vera Jairo Vera Dímelo Abraham Yo siempre ando con Abraham Wayne Dímelo Mateo Mateo on the beat Tell me music Yo estoy free with music Yo estoy pa' que Y pa' ti Pa' que te enamore Y me ore Ja, ja Ja, ja Dímelo que yo voy a pagar Tú que me pases Te lo congana Enciende la llana Y como si no Lo hacemos hasta mañana Y despertamos en punta cana Solo dime que me amas Mami, montate encima Después que me montes la tarima Te voy a elevar a la cima Notas lo que te lastima Tengo mucha pero tú estás fina Mami, montate encima Después que me montes la tarima Te voy a elevar a la cima Notas lo que te lastima Tengo mucha pero tú estás fina Que ella me va a verte Voy a buscarte Prepárate que esta noche voy a robarte En mi cama Tú y yo vamos a cerarte Gata, tú me encantas Entre tantas Vamos sin cara a lo ganta Fumando en la planta Si sé que te hacen la santa Mientras suena el coro Yo te devoro Como huele cada parte De tu cuerpo la exploro Después en la tarima Tendiéndote encima Vamos echando el fuego Como la copa de los toros A los picados lloro Tu día la mejoro Tu día blanco y negro Con mi letra los decoro Así que ponte las poses Pa' que goces Mientras yo te perforo Así que quítatela Luibi Vámonos de aquí Nena, follow me Vámonos de aquí Quítatela Luibi Vámonos de aquí Nena, follow me Mami Mami Móntate encima Después que me montes la tarima Te voy a elevar a la cima Tota lo que te lastima Tengo mucha pero tú estás fina Mami Móntate encima Después que me montes la tarima Te voy a elevar a la cima Tota lo que te lastima Tengo mucha pero tú estás fina Ey, ey, ey Esto es Jairo Veda Jairo Veda Dímelo Abraham Yo siempre ando con Abraham Wayne Dímelo Mateo Mateo on the beat Tota mi music Esto es Free with music Esto pa' que Y pa' ti Pa' que te enamore Y me ore Jaja Jaja Y le caigo de pena Tu cama Pa' hacerte lo congana Enciende la llana Y como si no Lo hacemos hasta mañana Y despertame en puntagana Solo dime que me ama Mami Móntate encima Después que me montes la tarima Te voy a elevar a la cima Tota lo que te lastima Tengo mucha pero tú estás fina Mami Móntate encima Después que me montes la tarima Te voy a elevar a la cima Tota lo que te lastima Tengo mucha pero tú estás fina Dile que ella me va a verte Voy a buscarte Prepárate que esta noche voy a robarte En mi cama Tú y yo vamos a cerarte Gata Tú me encantas Entre tantas Vamos sin cara Lo ganta Jumando en la planta Si sé que te hacen la santa Mientras suena el coro Yo te devoro Como jule cada parte De tu cuerpo la exploro Después en la tarima Teniéndote encima Vamos a echarse poco Como la copa de los toros A los picados lloro Tu vida la mejoro Tu vida blanco y negro Con mi letra la decoro Así que ponte la pose Pa' que goce Mientras yo te perforo Así que quítatela Luis Vámonos de aquí Nena Nena Follow me Tengo lo que te lastima Tengo mucha Pero tú estás fina Hey hey Este es Jairoera Jairoera Dímelo Abraham Yo siempre ando con Abraham Wayne Dímelo Mateo Dímelo 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 ¡Ja, ja! Mami, montate encima, después que me montes la tarima, te voy a elevar a la cima, gota es lo que te lástima, tengo mucha pero tu estas finas. Mami, montate encima, después que me montes la tarima, te voy a elevar a la cima. Gota es lo que te lástima, tengo mucha pero tu estas finas. Dile que ella me va a verte, voy a buscarte, prepárate que esta noche voy a robarte. En mi cama, tú y yo vamos a cerarte, gata tú me encanta entre tantas, Vamos chingar a lo alta, fumando en la planta Si sé que te hacen la santa Mientras suena el coro, yo te devoro Como ole cada parte de tu cuerpo la exploro Después en la tarima tendiéndote encima Vamos a echarse poco como la copa de los toros A los picados lloro, tu vida la mejoro Tu vida blanco y negro con mi letra los decoro Así que ponte las poses pa' que goces Mientras yo te perforo Así que quítatela, Louisville Vámonos de aquí Nena, follow me Quítatela, Louisville Vámonos de aquí Nena, follow me Mami, móntate encima Después que me montes la tarima Te voy a elevar a la cima Te botas lo que te lastima Tengo mucha pero tú estás fina Mami, móntate encima Después que me montes la tarima Te voy a elevar a la cima Te botas lo que te lastima Tengo mucha pero tú estás fina Ey, esto es Jairo Veda Jairo Veda Dímelo Abraham Yo siempre ando con Abraham Wayne Dímelo Mateo Mateo on the beat Tengo mi música Tengo mi música Y esto es Freeway Music Y esto pa' que Y pa' ti Pa' que te enamores Y me ore Jaja Jaja Y le cae yo de pala Tu cama Pa' hacerte lo congana Enciende la llana Y como si no Lo hacemos hasta mañana Y despertamos en punta gana Solo dime que me amas Mami, móntate encima Después que me montes la tarima Te voy a elevar a la cima Te botas lo que te lastima Tengo mucha pero tú estás fina Mami, móntate encima Mami, móntate encima Después que me montes la tarima Te voy a elevar a la cima Te botas lo que te lastima Tengo mucha pero tú estás fina Dile que ella me va a verte Voy a buscarte Prepárate que esta noche voy a robarte En mi cama Tú y yo vamos a cerarte Gata, tú me encantas Entre tantas Vamos sin cara lo ganta Fumando en la planta Si sé que te hacen la santa Mientras suena el coro Yo te devoro Como jule cada parte De tu cuerpo la exploro Después en la tarima Teniéndote encima Vamos a echarse poco Como la copa de los toros A los picados lloro Tu guía la mejoro Tu guía blanco y negro Con mi letra los decoro Así que ponte las poses Pa' que goces Mientras yo te perforo Así que quítate la Luibi Vámonos de aquí Nena, follow me Mami, montate encima Después que me montes la tarima Te voy a elevar a la cima Tentas lo que te lastima Tengo mucha pero tú estás fina Mami, montate encima Después que me montes la tarima Te voy a elevar a la cima Tentas lo que te lastima Tengo mucha pero tú estás fina Ey, este es Jairo Vera Jairo Vera Dímelo Abraham Yo siempre ando con Abraham Wayne Dímelo Mateo Mateo on the beat Tell me music Yo estoy free with music Yo estoy pa' que Y pa' ti Pa' que te enamores Y me ore Jaja Jaja A A V RECORD Solo tú me llamas Y le cayó de espalda a tu cama Pa' hacértelo con ganas Enciende la llama Y como si no Lo hacemos hasta mañana Y despertamos en punta gana Solo dime que me amas A mí montarte encima Después que me montes la tarima Te voy a elevar a la cima Tengo tan lo que te lastima Tengo mucha pero tú estás fina Mónate encima Después que me montes la tarima Te voy a elevar a la cima Tengo mucha pero tú estás fina Dile que ella me va a verte Voy a buscarte Prepárate que esta noche voy a robarte En mi cama Tú y yo vamos a cerarte Gata tú me encantas Entre tantas Vamos a chingar a loanta Fumando en la planta Si sé que te haces la santa Mientras suena el coro Yo te devoro Como una de cada parte De tu cuerpo la exploro Después en la tarima Estaba teniéndote encima Vamos a hacerse poco Como la copa de los toros A los picados lloro Tu día la mejoro Tu día blanco y negro Con mi letra los decoro Así que ponte las voces Pa' que goces Mientras yo te perforo Así que quítate la Luibi Vámonos de aquí Nena, follow me No te loggeramos No te loggeramos No te loggeramos No te loggeramos ¡Gracias por ver! 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 Ya, dímelo, Abraham, yo siempre ando con Abraham Wayne Dímelo, Mateo, Mateo on the beat Call me music, y esto es free with music Y esto es pa' que, y pa' ti, pa' que te enamore Y me ore A.W. Records Solo tú me llamas Y le caigo de España a tu cama Pa' hacértelo con ganas Enciende la llama Y como si no Lo hacemos hasta mañana Y despertamos en punta gana Solo dime que me amas Mami, montate encima Después que me montes la tarima Te voy a elevar a la cima Jota lo que te lastima Tengo mucha pero tú estás tímida Mami, montate encima Después que me montes la tarima Te voy a elevar a la cima Jota lo que te lastima Tengo mucha pero tú estás tímida Dile que ella me va a verte Voy a buscarte Prepárate que esta noche voy a robarte En mi cama tú y yo vamos a hacer arte Gata tú me encantas Entre tantas Vamos a chingar a lo ganta Jumando en la planta Si sé que te hacen la santa Mientras suena el coro Yo te devoro Como ole cada parte de tu cuerpo la exploro Después en la tarima Tendiéndote encima Vamos a echarte poco Como la copa de los toros A los picados lloro Tu vida la mejoro Tu vida blanco y negro Con mi letra los decoro Así que ponte las poses Pa' que goces Mientras yo te perforo Así que quítate la Luibi Vámonos de aquí Nena, follow me Así que quítate la Luibi Vámonos de aquí Nena, follow me Mami, montate encima Después que me montes la tarima Te voy a elevar a la cima Te voy a elevar a la cima Te botas lo que te lastima Tengo mucha pero tú estás fina Mami, montate encima Después que me montes la tarima Te voy a elevar a la cima Te botas lo que te lastima Tengo mucha pero tú estás fina Ey, este es Jairo Huerta Jairo Huerta Dímelo Abraham Yo siempre ando con una Abraham Wayne Dímelo Mateo Mateo on the beat Tengo mi música Y esto es free with music Y esto pa' qué Y pa' ti Pa' que te enamore Y me ore Jaja Jaja Yo le caigo de España A tu cama Pa' hacerte lo congana Enciende la llana Y como si no Lo hacemos hasta mañana Y despertamos en punta gana Solo dime que me amas Mami, montate encima Después que me montes la tarima Te voy a elevar a la cima Te botas lo que te lastima Tengo mucha pero tú estás fina Mami, montate encima Después que me montes la tarima Te voy a elevar a la cima Te botas lo que te lastima Tengo mucha pero tú estás fina Dile que ella me va a verte Voy a buscarte Prepárate que esta noche voy a robarte En mi cama Tú y yo vamos a cerrarte Gata, tú me encantas Entre tantas Vamos sin cara a lo ganta Jumando en la planta Si sé que te hacen la santa Mientras suena el coro Yo te devoro Como ole cada parte De tu cuerpo la exploro Después en la tarima Teniéndote encima Vamos a echarse poco Como la copa de los toros A los picados lloro Tu vida la mejoro Tu vida blanco y negro Con mi letra los decoro Así que ponte las poses Pa' que goces Mientras yo te perforo Así que quítate la Luigi Vámonos de aquí Nena, follow me Follow me Yes, you ¡Gracias!